La rey, la rey, la rey, la rey Que concurre amigo mío, que de los dos la cambiaron Una pena y en tus ojos, y te veo derrotado Porque acabas de decirme, me preocupa demasiado Que no vuelves a tu casa, que tu amor se ha terminado Ella sigue siendo igual, ella siempre me perdona La que ama sus defectos, la que en silencios te llora Ella sigue siendo igual, hermosa como antes No se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante Siempre hay cosas en la vida que te pueden confundir Tentaciones pasajeras, que después se harán sufrir Ella no tengo confianza, que a tu casa volverá Con la sonrisa desciende, por amor y nada más Ella sigue siendo igual, ella siempre me perdona La que ama sus defectos, la que en silencios te llora Ella sigue siendo igual, hermosa como antes No se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante No se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante No se cansa de esperar, es tu amante